El abogado Oscar Villamizar Meneses, aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, socializó ante Telesangí las razones de su aspiración para llegar al Parlamento colombiano. El líder manifiesta que abiertamente está socializando sus propuestas ante uno de los sectores más importantes del agro, los productores tabacaleros a quienes les dirigió estas palabras. Hoy con ellos venimos a asumir un compromiso de especializar las regiones, de bajarles los altos costos a los insumos agrícolas y sobre todo de poder con ellos generar desarrollo en el campo, devolverles la dignidad de la vida al campesino que tanto se esmera por llevar alimentos a las ciudades. Manifiesta que el renglón del turismo también es otro de los sectores a los cuales se les va a poner mayor atención desde el Congreso de la República. Hay que seguir apostándole al turismo, sin lugar a dudas es la industria que más empleo genera en la provincia guanentina y en el departamento y en el país. Queremos que la industria del turismo sea un poco más organizada, para eso necesitamos inyectarle recursos, inyectarle recursos a las asociaciones, a las empresas que hoy se dedican al deporte extremo y trabajar de la mano de ellos no solo por organizarlos sino por volvernos más competitivos. Recuperar el Hotel Bella Isla es una de las cosas que queremos hacer desde el Congreso de la República para también dejársela a aquellos estudiantes de esas carreras que tienen que ver con el turismo puedan hacer sus prácticas y que se le pueda prestar un servicio adecuado a todos los santandereanos. Y finalmente hizo este llamado a sus seguidores. Queremos invitarlos a tomar la mejor decisión el 11 de marzo, acompañar al presidente Álvaro Uribe Vélez y acompañar a Óscar Villamizar, que es el de Uribe Santander. Centro Democrático 107.